Contar con el apoyo de Quirón Salud un año más para mí es sobre todo agradecimiento, eternamente agradecida de que siempre cuiden de mí, estén pendientes de que todo esté al 100% y perfecto para competir. Afronto este año pues sobre todo con ilusión y con muchísimas ganas. Estamos yo creo que entrenando muy bien, estamos con mucha fuerza y esperamos que sea un año pues lleno de cosas que celebrar todos juntos. Ha realizado una ergometría convencional en un protocolo de alta intensidad, los parámetros electrocardiográficos son completamente normales y desde un punto de vista médico pensamos que está en muy buenas condiciones para afrontar la temporada.